Vamos a hacer un tema con Fernando. Empieza, vamos a hacer bueno. ¡Me gusta este trabajo! ¡Me encanta! ¡Este trabajo! ¡Me encanta! ¿Sele es toco en camino Nunca quiero invitar a dormir Me juntas en el amor De la gente así Me juntas en el amor De la gente así Me juntas en el amor Nunca quiero invitar a dormir No while Espíritu No puedo invitar a dormir No quiero invitar a dormir Estás me juntas en el amor La gente así ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!